Ya llevaba tiempo que quería grabar este vídeo, de hecho quería inscribirme hace mucho a Prime Video porque me comentaron que tenía un catálogo mucho más variado que Netflix para películas y es cierto, Netflix para películas no es muy bueno, es difícil encontrar una buena película de vez en cuando liberan una pero sí tiene buenas series y voy a hacer esta vez, voy a crearme la cuenta con la tarjeta Agora para probar simplemente si es que se puede y algo que me gusta de Prime Video ni bien lo he conocido es que quizá aquí no se vea pero en el Android TV que tengo en mi televisión permite explorar el catálogo sin tener cuenta, o sea simplemente abres la aplicación y en vez de loggearte pones ver catálogo y puedes ver todas las películas que hay y series que hay sin necesidad de iniciar sesión, puedes ver nomás si es que te conviene o no yo he visto que si hay buenas series, hay unas series que estuve viendo yo por internet porque no las vi en Netflix de otro lado pero que la tenía en el catálogo de Prime Video pero voy a suscribirme para tener más tiempo de revisar y darle al final un veredicto si es mejor Prime Video, bien recomiendo Prime Video porque en realidad también es más barato y lo que hay que hacer aquí es crear una nueva cuenta de Amazon bueno yo ya tengo cuenta de Amazon con mi Gmail pero esta vez voy a crear otra cuenta con Outlook porque quiero hacer la prueba que fuera una persona nueva, como una persona que no tiene ninguna cuenta de Amazon y quiero crear solamente para Prime Video, quiero ver si se puede o de todas formas necesitas vincular a tu cuenta de Amazon, la de siempre voy a dar aquí, esto me crearía una clave pero tengo que entrar a mi Outlook y entrar a mi cuenta de Outlook de navegador rápido, aquí está la clave, copio, voy aquí, está cargando y se creó la cuenta al inicio Prime Video te da me parece que 7 días gratis y luego de ahí te empieza a cobrar lo cual es muy poco comparado a Netflix te da un mes me parece, como les decía, aquí puedo poner descubrir videos y puedo ver todo el catálogo sin iniciar sesión ahorita, no estoy, no he iniciado sesión a primera vista bueno tiene Malcom, John Sheldon, tiene algunas buenas series bueno está la serie de The Voice que es la que más está sonando actualmente el Google Doctor me parece que también estoy viendo muchas de estas series yo las veía por internet en páginas que las publican pero es interesante poder verlas directamente desde la aplicación una de las preguntas como hago para suscribirme ahora, vamos a ver, voy a dar una por ejemplo aquí y ya me manda a suscribirme, está a 20 soles al mes, recuerdo que me pareció que estaba antes 16 y ya subió de precio pero yo no quiero suscribirme con iTunes Store, quiero con tarjeta ahora, así que me parece que no me va a dejar hacerlo voy a hacerlo de la computadora para ver qué tal va bueno aquí desde la web me sale que está a 16 soles, es lo que había visto antes no sé por qué con la cuenta de Apple me cobra 19, 90 pero vamos a entrar con la cuenta que acabo de crear parece que sí es la cuenta de Amazon general, tiene pinta de ser una cuenta genérica de Amazon y pongo, bueno aquí no me deja crear perfiles hasta que creo que me suscriba vamos a ver, 7 días y aquí va la tarjeta curioso, en la aplicación no me deja poner tarjeta solo me deja pagar con Apple, iStore comienza que la tarjeta debe haberse emitido desde Perú porque estoy usando la oferta en soles así que lo que voy a hacer aquí es ya, aquí entra la aplicación ahora y voy a poner la tarjeta de y copio aquí los datos estoy usando la tarjeta virtual y no la física porque la virtual es la que todos pueden conseguirlo simplemente bajan la aplicación y ya tienen la tarjeta virtual al parecer aquí no pide el código ccb curioso y vamos a poner allí la tarjeta bueno aquí hay que poner una dirección nombre, dirección, ciudad, provincia, código postal te preparo los datos continuar, vamos a ver qué pasa parece que la acepto comienza tu periodo de prueba quiero ver en la app qué pasó en la app aún no se ha hecho ningún cobro parece que ya me aceptó aquí no veo que se haya hecho ningún cobro usualmente cuando vinculas una tarjeta se hace un cobro pero parece que ya está aquí voy a poner esta película para simplemente probar sí ya está funcionando vamos a ver ahora si me deja agregar perfiles ya no deja agregar más solo deja 1, 2, 3, 4, 5, 6 uno más que Netflix lo cual es bueno porque en Netflix lo que no me gustaba era que no había solamente dejaba 5 y si quería 6 no se podía bueno me gusta esta ventaja y parece que ya está todo aquí funcionando y vamos a ver qué pasa una semana después cómo se cobra esto lo estaré poniendo como publicación en el canal quizá hago un video quizá no quizá simplemente lo publique como publicación o en mi Instagram y Facebook pueden ahí seguir las redes si quieren saber qué pasó con Agora y cómo se cobró cuánto se cobró exactamente me pareció curioso que de la aplicación móvil de Apple no me dejara pagar 17 soles se cobrará 19 soles 90 y solamente se pagará con iTunes Store medio extraño más caro y así que les conviene hacerlo desde una PC o quizá desde un Android sea diferente no estoy muy seguro pero al menos de la PC sí me deja ingresar la tarjeta así que si quieren suscribirse a Prime Video con la tarjeta Agora háganlo desde una computadora o laptop y espero que les haya servido este tutorial es súper fácil no hay nada complicado aquí y vamos a ver aquí una semana qué tal cuánto me cobra si quieren estar al tanto suscríbanse y cuando yo haga la publicación en la comunidad de YouTube le va a salir o si no síganme en Instagram y Facebook también ahí voy a publicar cuánto realmente se cobra de Agora ojalá que sea los 16.90 y ya nos veremos en más videos probando cosas con la tarjeta Agora aún me quedan muchas cosas a probar que me han sugerido y poco a poco voy a hacerlas pero vamos de a pocos no 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 por